El día de hoy estamos en la localidad de Fital Ciruelo, en la Escuela Nicolás Bravo. Con nosotros se encuentra el director de este plantel educativo. ¿Su nombre, por favor? Senón Pérez Santiago, para servir. Sí, director. Hace aproximadamente tres años, alumnos se encontraban tomando sus clases en un inmueble, en un edificio, pues lamentable, ¿no? Porque se estaba desprendiendo el concreto. Y bueno, pues surgió por ahí una gestión importante que hoy en día, gracias a ella, se están realizando los alumnos las clases sin problema alguno. Platíquenos esta historia un poquito, por favor. Pues sí, mire, pues en un principio trabajamos en las aulas que están por ahí ya viejitas. Incluso ahorita no se les da uso para nada. Porque en aquel tiempo, pues ahora sí que tuvimos que acudir al ayuntamiento, a Protección Civil, donde ellos vinieron a hacer una inspección ocular y además una investigación donde ellos dictaminaron de que no era posible de que se elaborara ahí, por el riesgo que corría en nuestros niños, así como los padres de familia, en personal, en los centros. Entonces tuvimos que tomar medidas y bueno, con el apoyo de Pablo Lara, como presidente de la Asociación de Padres de Familia, de todos los padres, los maestros, los alumnos, por ahí tuvimos que tomar medidas para que el gobierno local, lo que es el ayuntamiento, pues ahora sí que nos pusiera atención porque íbamos y lo visitábamos y no nos daban resultados. Y bueno, hasta que no, ahora sí que tuvimos que hacer un plantón, una manifestación aquí mismo en la escuela, donde ya los padres dijeron que ya no querían arriesgar a sus niños y laborar allá. Nos salimos de las aulas, tuvimos acá afuera cada grupo con el apoyo de sus padres, de sus maestros, pues ahora sí que implementaron por ahí sus locales con lonas, con nailos, y bueno, ahí ahora sí que los maestros, los niños estuvieron laborando y los padres ahora sí plantados ahí dentro del área, a la orilla de la carretera. Y bueno, pues fue una forma de cómo el gobierno, tanto local como del Estado, pues ahora sí que nos puso atención. Y bueno, en un principio, este espacio educativo se autorizó la construcción de dos aulas, que solamente ahora sí vino a hacer la presa ahí, porque después se nos hizo una presa donde se sacó la tierra y era un riesgo también para el niño. Y ahí se dejó y se tomó la opción de rellenar para evitar ese riesgo. Pues ya no habiendo respuesta por ese lado, pues ahora sí que Pablo Lara, como siempre, se ha distinguido con esa gestión que él lo ha caracterizado, tanto para nuestra comunidad, para nuestra escuela, como para los demás ejidos, como él como presidente de la organización Francisco Madero, pues ahora sí que a nosotros nos ha traído muchos beneficios. Es tan así que tenemos estas aulas, fueron cuatro aulas, los baños, la dirección y lo que es la biblioteca escolar, que ahora sí que fueron construidas con recursos de PEMEX, pero le digo gracias a la gestión de Pablo Lara. ¿Se tiene entendido que también por ahí ya cuentan con este salón donde estamos ahorita, con el salón de cómputo, son varias computadoras? ¿Quién las gestiones también? Mire, pues ahora sí que igualmente Pablo Lara, como le decía, que siempre pues ha estado en pie de lucha constante para lograr apoyos para nuestra escuela. Y bueno, igualmente como él tiene muy buena relación, muy buena comunicación con ahora sí que PEMEX, y ahora sí que nos autorizaron o nos otorgó 13 computadores, que ustedes pueden ver aquí, incluso que los niños ya están utilizando, así como los maestros, cuando ellos requieren el trabajar algún tema por ahí, bueno, ellos se trasladan a este espacio. ¿Se tiene conocimiento de una gestión más? ¿Se trata de una obra que ya está, ya ha iniciado? ¿Es una obra, a parecer, de dos aulas? Sí, mire, pues ahí vemos la obra que está detenida, pues por motivos que desconocemos, pero ya tiene más de un año que Espacio Educativo se inició los trabajos, después de estar insistiendo, estando yendo a Calapa, ahora sí que un servidor y así como Pablo Lara, ya como presidente de la Asociación de Padres de Familia de aquí en la escuela, bueno, ya Espacio Educativo, pues ya decidió iniciar los trabajos, pero bueno, pues nomás hasta donde vemos, ahí están los trabajos, tiene más de un año que se pararon dichos trabajos, y hasta la fecha, pues no tenemos continuación de esos trabajos, pero pues ahora sí que gracias nuevamente a la, ahora sí que labor de Pablo Lara, tenemos ya construcciones a dos aulas que serán de mucho beneficio para nuestros niños y para nuestros docentes, porque somos, son siete, perdón, seis grupos, eran siete, se desapareció uno por falta de aulas, y se tuvo que integrar a un solo grupo, estas son seis, pero tenemos cuatro, nos hacen falta dos más, con aquellas, pues ya estaríamos completos, pero como ahora sí que destinamos este espacio para las computadoras, pues nos sigue faltando un aula más. Sí, es de suponerse que continuarán gestionando para que esa obra en mención sea terminada, seguramente abordarán muy seguido a señor Pablo Lara para que dé por concluido esta importante obra. Sí, mire, pues nosotros estamos en contacto constantemente, porque ahora sí que yo vivo aquí en la comunidad y nos vemos a diario, y bueno, por ahí estamos dialogando con respecto a los trabajos y a los, las peticiones que nosotros podemos obtener a través de él. Ah, muy bien, pues le agradezco mucho su comentario, desea agregar algo más a esta entrevista, Héctor. Pues solamente, este, aprovechar su medio para, ahora sí que, agradecer a Pablo Lara por todo ese respaldo, por toda esa gestión que nos ha brindado a nosotros, a la comunidad, a la escuela, y bueno, agradecerle. ¿Cuántos alumnos son en la escuela, perdón? Son 124 niños, somos 7 maestros, 6 maestros y un director.